Bienvenidos amigos a una video de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, excelentes noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone un megacandado a futuros presidentes del PRI y del PAN y ahorita les voy a mencionar por qué. Acaba de salir esta nota en la página de Reporte Índigo y dice así, pese a reclamos Morena avala consulta de revocación de mandato para AMLO esto amigos ya lo había propuesto López Obrador desde su campaña y miren ya es aprobada en la Cámara de Diputados aquí dice los diputados dieron el visto bueno para que el presidente pueda someterse permíteme se está actualizando la página de Nueva Cuenta pero bueno para que el presidente pueda someterse a la revocación del mandato cada cuando pasa esto recuerden que un presidente gobierna durante seis años ¿qué quiere decir ello? que López Obrador entonces a los tres años es decir a la mitad de su presidencia se va a someter a una consulta para saber si el pueblo quiere que termine su sexenio o en su caso que ya, que lo quiten ¿no? ¿de qué es bueno esto? si llega a presidenciar partidos del PRI y del PAN más adelante y que esperemos que no suceda amigos apenas está llegando la cuarta transformación y muy difícilmente se va a dar esa cuarta transformación totalmente en seis años López Obrador por eso está trabajando más de ocho horas al día trabaja sábados y domingos y ya lo vemos que está ahí aferrado el presidente entonces lo esperemos que siga el siguiente sexenio con Morena y así amigos para que llegue ahora sí totalmente la cuarta transformación en todas las áreas de todo el gobierno y así amigos entonces impidiéndole más adelante a los partidos opositores como del PRI, del PAN pues que se puedan someter a esa consulta y a ver si están haciendo las cosas bien pues se quedan y si no pues se van miren esta es la publicación que hacen en Twitter esto es directamente desde la Cámara de Diputados vamos a ver el siguiente video donde anuncian esta noticia votación señor presidente se emitieron 328 votos a favor dos abstenciones y 153 en contra es mayoría es mayoría es mayoría por favor corresponde a la taría taría señor presidente señor presidente si es mayoría calificada aprobado en lo general y en lo particular los artículos reservados por 328 votos mayoría calificada y ahí está amigos esa es la parte del del video y dice aquí diputados aprueban revocación de mandato y consulta popular entonces dice que en este sentido los diputados de Morena Alejandro Viedma Velásquez presentó una reserva sobre las reformas a los artículos 35 41 y 122 en materia de consulta popular de igual manera esto va a servir para poder enjuiciar a los expresidentes porque es una consulta que se iba a hacer este 21 de marzo pero López Obrador quería que todo estuviera legalmente y de igual manera pues las futuras consultas que se quieran hacer como esta los tres años del gobierno de López Obrador que va a poder ser sometido a consulta de que siga presidenciando o de que ya no o que deje el poder también en su generalidad la reforma de la revocación del mandato contempla adecuaciones a los artículos 35 41, 73, 81, 83 99, 116 y 122 para que esté completa y amigos pues por otro lado aparte de esta muy buena noticia que ya para que no puedan gobernar los diputados del PRI del PAN cuando menos más de tres años López Obrador defiende a los youtubers en la mañanera amigos miren les voy a mostrar este videazo y sobre todo este periodista de UNO TV que le cuestiona a López Obrador lo siguiente vamos a escuchar la pregunta aquí estarían ahora en el banco del bienestar y finalmente presidente ayer la universidad jesuita de Guadalajara publica un un estudio acerca de una red coordinada de simpatizantes del presidente de usted que han pues bueno implementado estrategias para para atacar a la prensa cada vez que sienten que se le está cuestionando de manera injustificada artículo 19 de esta organización que defiende la libertad de expresión publica también un una opinión acerca de que esta red se está apoyando también de algunos youtubers de algunos blogueros que llaman a la prensa chayotera o vendida y esto se adereza además con el discurso presidencial de llamar a la prensa fifí que opina de estos estudios que se publican y pues bueno esa sería mis tres preguntas gracias y vean así le responde nuestra cabecita de algodón muy inteligentemente vean amigos por eso también mi cuestionamiento a la prensa fifí para contestar tu tercera pregunta porque son conservadores con apariencia de liberales son especialistas en la simulación ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora de la prensa fifí y a ver ¿quién hace el estudio? ¿qué universidad es? es la universidad jesuita de Guadalajara ¿no piensa presidente que esto generaliza una idea en contra de la prensa en general? no no este el que nada debe nada teme o sea o ustedes se sienten de la prensa fifí este este es otro asunto además lo dije el lunes es muy interesante el debate muy interesante o sea fuera más caras nada de que soy independiente soy objetivo soy profesional no tengo partido no represento a nadie no más es mejor decir yo tengo esta postura y nosotros ejercer nuestros derechos de réplica malo sería y ahí está amigos no solamente eso contestó el presidente sino que al día siguiente trae al mismísimo Santiago Nieto y les expone que ciertas personas fueron vendidas para sabotear a López Obrador antes de la campaña electoral para dejarlo mal desprestigiar su imagen de nueva cuenta con una serie del populismo y Santiago Nieto muy inteligente lo expone amigos vamos a ver el siguiente video ¿cómo se ven señor presidente? secretarias secretarios muy buenos días a todas y todos se va a presentar ante ustedes un caso que se denunciará ante la fiscalía de delitos electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral para que efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales puedan determinar lo que conforme a derecho corresponda el caso está relacionado con propaganda negra con campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018 particularmente con la construcción de la serie del populismo en América orquestada a partir de dos personas en particular Alejandro Jesús Quintero Íñiguez por un lado y por otro lado la empresa de apellido vinculada con el señor Piña quiero primero hacer un planteamiento primigenio las reformas constitucionales de 2007-2014 establecieron la base de las características actuales del sistema electoral mexicano se reformó para ello el artículo 41 constitucional entre otros para señalar que los terceros no pueden contratar espacios en radio y televisión con fines electorales para beneficiar o perjudicar candidatos por otro lado que el financiamiento público tiene que prevalecer sobre el financiamiento privado como una regla de corte constitucional y finalmente que las campañas negras están prohibidas en el sistema electoral mexicano esto a partir incluso de la reforma del año 2007 la desde el año 2007 estaba prohibido y lo hicieron ¿cómo? pues claro estaba Felipe Calderón luego estuvo Enrique Peña Nieto siguieron pensando que iban a seguir y por eso se arriesgaron a hacer estas jugadas pero no fácil amigos llegaron las benditas redes sociales y todo el trabajo que ya había implementado y realizado el presidente López Obrador desde años atrás por último amigos en Morena no hay sabandijas hay gente íntegra le responde Monreal a Polemsky luego de que Jacob Polemsky dice que nada más hay sabandijas que se habían infiltrado como militantes al partido de Morena y es por esto que Ricardo Monreal le dice a toda la fauna animal hay que respetarla yo soy ecologista tengo mucho respeto a la fauna incluyendo incluyendo aquellas especies en extinción le expreso mi respeto y de nueva cuenta que Dios la ilumine yo me concentro en mi trabajo legislativo dice Monreal con la zoología y la fauna animal siempre tengo mucho respeto pues ahí está amigos así están las cosas le responde Monreal a Jacob Polemsky y amigos pues bueno como siempre más adelante más videos esténse pendientes de toda la información que va a empezar a fluir en unos momentos nos vamos a ver en un próximo video dale me gusta a este compártelo en tus redes sociales suscríbete al canal activa la campanita nos vemos en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos con anterioridad con anterioridad